Claro que sí, seguimos avanzando con más corridos, con más canciones y en esta ocasión vamos a venir con placer al compito que nos pidió un gran corridazo de los corridos que han hecho historia a través del tiempo y aquí lo traemos en el repertorio de Dueto Hermanos Regado así que suénale bonito, dice así Quiero que prestes tu atención mis camaradas por un momento voy a darles al saber la triste gloria que pasó en el mes de agosto yo con tristeza y con dolores cantaré El gran jueves un treinta como a las tres cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues enseñaba tomando claro varela en la calle con un hombre desconocido Pues el hombre ya empezaba a enseñarlo porque le dijo que no lo fuera de paz Yo soy tu amigo pa' probarte pero traigo eso lo hacía para no dar ni a malicia Yo de la salida paso a casa de Juan Gómez con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y para ahí se pasa el clave para adentro primero come y ya está lista la guitarra ¡Gracias! Lleva a la cantar Yo soy tu amigo pa' probarte y yo soy tu amigo pa' probarte Y yo soy tu amigo pa' probarte y yo soy tu amigo pa' probarte yo soy tu amigo pa' probarte Con mucho gusto consiguiendo la guitarra y yo soy tu amigo pa' probarte Todos le hablaban rogando que no se pueda Claudia está de mirar esta calle en el agua Hay que cuidarse de lo que hay que estar en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque vivía en ese barrio de rico El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo aceptó y no hubiese hombre pa' mes y razón Luego que vieron que Claudia no aparecía O se ven a mi mamá o se ha roto ya No me encontró ninguna casa conocida Solo razones que desean lo vi pasar Pasos el jueves, viernes, sábado y domingo Aquel mundo escocero podían saber Hasta que el lunes como la una de la tarde Suporó el mundo que no fue a conocer Se fue el mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Y se fue el mundo a conocer lo que era Y usted perdone a Icadó Claudio Bahena Hace un parro de municipios de Actoria Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegaré Vuela calandria de las anitas azules No hay señores, pero regresan prontito Más si les dices a los padres de Bahena Que mis hijos se hayan sepultado al pie del chico